Derrotados en tantas batallas inútiles Con las armas gastadas y el corazón Enterrado en el barro de tanta maldita palabra Que hiere y que mata, adicta al dolor Deshojando una flor que se lleva al otoño Dividiendo la vida y el alma por dos No reparto el silencio, me quedo con todo Quizás de este modo conserve la voz Y ahora solo somos dos desconocidos Enredándose en el hilo que sujeta los sentidos Pero yo... Me quedo con el borde de tus labios Quizás no haya un camino más azul Me quedo con el roce de tus manos Dime con qué te quedas tú Derrotados en tantas batallas estúpidas Con las ganas vacías y el corazón Tan llenito de espinas que duele decirlo Ay que duele escribirlo En una canción Y ahora solo somos dos desconocidos Enredándose en el hilo que sujeta los sentidos Pero yo... Me quedo con el borde de tus labios Quizás no haya un camino más azul Me quedo con el roce de tus manos Dime con qué te quedas tú Me quedo con el sol de tu sonrisa Me quedo con el sol de tu sonrisa Dime con el sol de tu sonrisa Dime con qué te quedas tú Dime con qué te quedas tú Dime con qué te quedas tú I ganó que te quedas tú Tus difficultistas O que te quedas tu Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!